Quisiera que tu comprendieras lo que he sido yo contigo Y que una decisión tomaras con el alma y tu conciencia Que yo estoy dispuesto a escucharla, soy un hombre decidido Por mucho que haya sufrido, sé que todavía sobran fuerzas Para soportar tu presencia, aunque no sea tu respondido Ay pero como duele una herida Muy dentro del alma, yo no sé por qué me lastimas Si soy quien te ama Nada te cuenta ser sin, será conmigo, da mi libertad que vivo Como aquel rehen herido por un mundo de tristeza Con la verdad en mis manos me resigno, doy por terminado el camino Que contigo había seguido, Dios bendito dame fuerza Ay pero como duele una herida Muy dentro del alma, siempre me lastimas Si soy quien te ama Y en Valladolid, Manolo, Pellín y Cristi Los hijos de Chiquito Para que seamos queridos Libre con mi paz Y entre esos odios Y loco humilde Toca negrito Toca Música 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 Si yo estuviera en tu lugar hace tiempo Tu hubiera dicho Que no quería nada contigo Que podías cambiar de vida Pero no pensamos igual Somos dos seres distintos Que por cruzar del destino Debemos cambiar de camino De verdad yo estoy decidido Aunque mi corazón no quiera Música 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 Ay pero como duele una herida Muy dentro del alma No sé por qué me lastimas Si soy quien te ama Música Compadre, habla de tu sábado Como duele Música Música No te cuesta hacer sincera conmigo Dame libertad que vivo Como aquel rey herido Por un mundo de tristeza Con la verdad en mis manos Me resigno Doy por terminado el camino Que contigo había seguido Dios bendito Dame fuerza Música Ay Dios mío Ayúdame Música Ay pero como duele una herida Muy dentro del alma Yo no sé por qué me lastimas Si soy quien te ama Música 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 Música